En 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. En 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón. En 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel presidida por el señor Mauricio Macri. Con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. En 1995, decreto de Domingo Cavallo que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. En 2001, fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. En 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México. Salto al 2016-17. Y tenemos los Panama Papers que acá se silenciaron pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como al amigo Arriba. Esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía.